Hoy cuando los dos tenemos solitos te diré que si tu dudas de mi cariño no es así No me olvides porque soy el agua de tu ser porque solamente yo me siento ser de ti Van cayendo las primeras gotas pa' llover y la luna que estaba alumbrando se ocultó Nos veremos donde yo esa tarde te esperé y esta noche me darás lo puro de tu amor Porque yo le juro compañeros que este es un amor inigualable Y que entre más tiempo más la quiero y esto nunca puede terminarse Porque yo le juro compañeros que este es un amor inigualable Y que entre más tiempo más la quiero y esto nunca puede terminarse Con cariño, José Gabriel Duque y la niña Claudia Marcela Zapata en Edelín Ay amor, que vida tan sabrosa Si la muerte llega a separarnos porque así es Yo quisiera que fuera el primero de los dos Uno a veces se imagina cosas sin querer Yo esto no debiera de pensarlo, mejor no Imposible de compartirlo, mejor no Igualmente cuando así es un amor inigualable Y que entre más tiempo más la quiero Y esto nunca puede terminarse Porque yo le juro compañero Que este es un amor inigualable Y que entre más tiempo más la quiero Y esto nunca puede terminarse De Cañonazo, Juancho Martínez Rodolfo Gutiérrez, El Popo Gracias por ver el video